Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice una cosa, hermano, esto es algo breve, pero aquí hay un sector de personas que me hubiesen gustado que tuvieran hoy en la mañana para que ellos escuchen algo que Dios dijo que no quebran. El Señor le dijo a una familia que viene a esta casa que no se olvide de sus beneficios. Y yo le traje esa palabra para ellos, para la congregación. Cuando yo le dije a mi esposa, yo espero que tú digas algo, estaba plantando mi mensaje breve, pero pasó algo. Esa familia no vino, pero yo quería recargarlo, porque tenemos un peso fuerte en nuestro centro, por ellos, por algo que Dios hizo. Tú sabes que Dios cogió y levantaba una joven del blog, y luego se la hizo. Uno y cuatro. Que cuando tú entras a la plaza de la salud, que Dios tenía que ponerme como cinco gorritos en la cabeza y entrar a la sala, porque no dejaba que no haya nadie normal, porque la muchacha venía. Y si vienen las redes, aquí que hay gozo, esta cerveza fue siguiente en el agosto, estoy contento. Por el Salmo 103, yo solo leí esa mañana, el Salmo 103 dice, bendice a la mía, yo voy a poder decir algo bien fuerte, y no olvides ninguna de su beneficio. Tú me estás escuchando, si tú me escuchas, muéreme los ojos, y así, así, ok, Señor, te entrego en tus manos. Pero yo voy para ella, no para muerte, para salvación. Pero si tú te levantes y le vas a decir, en la plaza de la salud, señores, yo tengo el gusto de leer, vayan a la plaza de la salud, y tú te vengas un cuadro de honor, de esa persona, puesta en tu familiar al Señor, y la persona no sirve a Dios en este tiempo. A la carrera. Y cada vez que le pica un oquito, están huyendo a buscar los pastores, pasar culpio, o esas cosas, nosotros no podemos coger los pastores, que no los cojas de marioneta. Miren, hermano, mi esposo y yo somos muy selectos en esto, de que a pastores morales, hay gente que le encanta buscar tecnología, nosotros no damos otra de eso. Hay influencia que tú vas buscando, se está buscando un pleito porque tú quieras. Si Dios no te mandó, no vayas. Entonces nosotros hacemos lo siguiente, fuimos y oramos, y siempre vamos, pero el Señor no puso en mi corazón, en la última intercesión que fuimos, el día pasado, no vuelva. Porque ellos se tienen que volver a ti. Así es. Ellos tienen que volverse a Dios. Usted ve que el mundo está complicado. David lo dijo. Oye, en un proceso fuerte, David, ¿usted cree que con dificultad, tú puedes decir, bendice mamí a Jehová? ¿Usted cree que David, en cómo él andaba, delante del Señor, ¿usted cree que estaba presto en decir, bendice mamí a Jehová? Pero él tenía agradecimiento. Él sabía, a quien servía, pero no es fácil. No es fácil. Pero yo le puedo decir, hermano, en esta mañana a todos, que sacaran del Salmo 121, que es la herramienta eficaz del cristiano. Alzaré mis ojos a los montes, y cuando usted le llama por delante, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Viene de Jehová? Está la respuesta de él mismo. Bueno, el Salmo 133 sigue diciendo, bendice al Padilla Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, hay gente malagradecida. Amén. Y se olvida donde Dios los sacó, que están descarriados. Y cómo yo puedo alejarme, de una salvación tan grande, que es inmerecerlo, por su misericordia, estamos aquí. Hay gente que debería entrar en el infierno, ahora mismo, revolcarse con el diablo, su misericordia, como tiene aquí. Hay gente que no debió estar sentado aquí. Es por su misericordia. Que no alcanzó su misericordia. Porque él quiso. No porque nosotros lo merecíamos. Quiero tumbar el cliché del dominicano, que dice, el huracán María, el huracán Irma, no vinieron, porque esto es una ciudad de Dios. Ciudad de Dios, esta ciudad, oye, San Aranán está operando aquí. Y Puerto Rico, que es la ciudad del diablo, hay mucha gente que va a llegar, lo que pasa es que, prontamente, y hay un acontecimiento, que se está albundado, que es la venida del Señor, que está pronto en Mateo, que la gente se ha olvidado de Mateo, ahí está todo lo que está pasando en este tiempo. Incluso, faltan pocas cosas que vengan, por acontecer, que Él ha venido, y viene pronto. Amén. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en esta mañana? Será que lo decimos. Amén. Decirle al Señor, bendice a la mía Jehová, aunque tú no quieras. La carne nunca quiere. Amén. Tu espíritu, siempre está cansado. Esta mañana me gozaba, porque Ángel decía, yo tengo un dolor, estómago la semana entera. Muy mal, voy mañana a poner el centro médico, y Ángel está aquí, quizá encuentre su voluntad, y yo sé que un tipo muy gozoso, y yo le decía, ponte de pie, canta, porque yo sé, que mi Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Y eso tiene que llevártelo, Ángel, para que tú entiendas, que aún pase lo que pase, cueste lo que cueste, tiene que servir a Cristo. Amén. Lo mejor está por guiarme en mi vida. O sea, Ernesto, lo mejor que le puede pasar a una juventud con ustedes, es servir a Dios. ¿Tú crees que es posible, que Satanás esté, optando, para que los músicos, estén, la mayoría tocando fuera de su redil? No, que sí me trabaja, que de ahí viene todo. Yo sé, que es un talento musical, pero cuando tú te entregas por entero, el Señor te entrega también a ti. No te faltan las comillas, no te faltan los palos de él, y las bendiciones te sobreabundan. Es que tienes que incluir la bendición, porque tú estás trabajando para el reino. El enfoque de esta mañana es lo siguiente. Será agradecido del Señor. El Salmo 103 tiene que ponerlo en práctica. Pon en práctica el Salmo 103. Bendice al mamí a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aún es el viejo, aún te cases. Tengo una familia, me diga a tus hijos, a mí me enseñaron que fuera de Dios, no soy nadie. Se lo tengo que decir a mi hijo, mi hijo es director de mando de aquí. Y yo le digo a cada lado a él, tú tienes que ser la luz, tienes que ser el ejemplo de los demás. Porque yo, yo cualquier cosa, no he peleado con José Ernesto, ni mucho menos con Jehová, ni mucho menos con Janel, ni mucho menos con el bajito oficial de aquí, que es Caoné. Pero pasó válido, Caoné entendió algo, empezando a su doctora de menticia, mamí a Jehová, que no estoy tocando, está sentado aquí. Usted también puede estar viendo, usted no entiende lo que está pasando aquí, mamí a Jehová. En ese bajito de aquí, yo no sé, él se está gozando con la mano, se está gozando con mi gallito, que primera vez en mi vida, porque la garganta, lo tengo que lanzar. Si yo no puedo controlar ese gallo, y no tengo la garganta, lo he sorprendido en el quino. Ellos se curaron, porque yo estaba acá, yo sé, y se fue el gallo. Déjalo que corra, pero allá también tienen derecho a por. Así es. Ellos piensan, ellos creen que se me ha caído, porque tú controlas muchas veces la respiración, pero no hay forma. A Juan no lo domines, no, no puedo decir eso, porque la naturaleza tiene poder. Y que todos los domingos deciden que se ha caído un gallo, es mentira. El gallo se fue. A mí me lo puedo decir, bendice a mi mamí a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y si hay una persona que sabe de esto también, son todos ustedes, y él también, su papá, pastores, hay un conocimiento enorme en esa persona. Y yo sé que Dios lo va a traer. ¿Cuándo creen que ser un servidor de aquí? ¿Cuándo creen, cuándo lo ven con esa cabana blanca dando la bienvenida a los hermanos? Yo voy a grabar una palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuándo va a ser? Dios es el que sabe. Pero hay una cosa, hay una disposición de tu corazón que tú tienes que hacer que se haga manifiesto tu vida. Es tu decisión personal. Nosotros tenemos un vestido de vida de no atacar a nadie, pero así decirle a la gente, mira, hay un Cristo que salva, que redargulle y libera. Pero hay un diablo que te lleva al infierno con pasaporte y pasaje gratis. Toda la gente, tú le dices las cosas, no le insultas porque le decimos lo que hay. Son gente bendecida y le bendecimos y lo bendecimos a todos. Yo me gozo mucho con el varón que llegó en la mañana a entrar a la mano. No sé cómo señala el varón, pero hay una inquietud en el corazón hacia él. Que ese fuego que quizás está apagado tiene que activarlo, varón. Porque hay muchos propósitos de que en tu vida que tú tienes que activarlo. Es un fuente llamado guerrero para realizar en todo esto aquí. Así que mírame. Te pongo donde el capitán te vea y punto. ¿Tú puedes repetir conmigo eso? Me expongo. No, pero tiene que decir después de mí. Te expongo. Me expongo. por decirlo más fuerte en las cámaras. Me pongo. Donde el capitán me vea y punto. Amén. Amén. La gente piensa que viene por una iglesia. Esa puerta. Aquí somos locos pero no nos bendamos. No nos bendamos. Nunca subestime el conocimiento del otro. Amén. Porque yo muchas veces decía que ese varón me parece muy estridente. Pecamos contra la lengua. Hablamos de más. Lo vemos y insultamos al tipo. Porque yo sé quién es la persona. Hasta que el Señor viene por emperarte. Te tengo buena noticia. Yo uso de los mínimos terosos y de los más pequeñitos yo los pongo para que les sobrezale a ti. Eso pasó la vida de este hombre. José, pero yo te he vuelto loco con lo que yo más le acabo de decir a ti que yo no he llorado en ningún tiempo porque tengo que mantener las cámaras pero algún día la cámara le haría que se abierta que se abierta a Dios y mi espíritu y el amor. Amén. Gloria, Dios. Lo que usted no sabe es que esto no va a ser fredingado el mundo entero. Somos diversas pequeñitas porque queremos alabar al Señor y ser agradecidos. Tener agradecimiento al Señor. A veces hay personas que estoy predicando 24 o 7 ¿Es que usted no sabe de dónde Dios los sacó? Amén. Al que a muchos se le perdonan mucho, ama. Amén. Al que a muchos le perdonan su pecado. Al que a muchos le perdonan tantas y pergüencerías que es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos da la gracia? Amén. ¿Cómo nos da la palabra en la esquina que el sol te explica a José Ernesto? Es decir, Cristo viene, Cristo viene. Ese tipo está loco pero hazlo tú. El jueves inculto afuera. Y Ángel me dijo, yo vine a esta congregación a trabajar. Y yo dije, bueno, vamos a trabajar. Y él me dijo, ¿cuándo te vamos a salir? Vamos a trabajar, Ángel. En la esquina tenemos un culto relámpago. Yo tenía años. Que no sé. La primera campaña le dimos que a Ángel. Muy linda para el Señor. Se convirtieron personas pero el trabajo está afuera. Los domingos tu recarga material es afuera que está el niño. Está bien. Amén. El niño está afuera. Cada vez que matan a otras mujeres y hace más. ¿Ustedes saben cuántas mujeres les mataron en la semana? O seis. Para ir a un demoníazo acabando con las mujeres. Para escandalizar que Cristo viene porque las noticias solamente están pautadas e inclinadas a noticias negativas. Las emisiones de gran influencia del país están compuestas con el gobierno y ese número de cosas que tú no puedes escuchar otra cosa. Z, son lo que sea para que delincuente que delincuente. El panorama que te quieren cambiar y no quieren cambiar nosotros cuando dicen negativo yo puedo decir en la mañana que Cristo viene y que Él viene de verdad a salvar a cada uno de nosotros. Nuestro familiar, hermano, oren y oremos por nuestros familiares. Hay personas en tu familia que necesitan a Cristo. Que si se van por el infierno hay cosas que van sobre usted. Usted tiene que orar como yo, porque usted no lo ame. Pero mire, pida misericordia por ellos. Hermano, se está acabando esto. Ala, se está acabando esto. Ala, en la persona que trabaja contigo en la planta no es posible que tú no le digas que Cristo viene arrepiéndote. Ala, no te puede quedar engañado. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Es que en la planta donde tú trabajas tú tienes que decirle a la gente hay evidencia yo sigo a Jesús tu evidencia pero Ala, escúchame tú no me estoy escuchando Ala, estoy sudando pero escúchame alguien tiene que reconocer que Cristo vive en ti. Amén. Alguien tiene que saber que hay ni un sonido en el campamento donde tú vas y por lo tanto yo como que llevarte a mi hijo cuando Dios está en la batería que se te lo trae que se van ven un domingo que hay un antiguo nuevo. Ahora, ¿no te entendí? Hay gente que tiene que reconocer que Cristo vive por tus evidencias. Ok. Por tus evidencias en Plaza Rama la gente tiene que saber que hay un convertido en la puerta. Amén. Por tus evidencias tienen que reconocer en la fundación corazón a corazón de que hay una evangélica allá que sirva a Cristo. En la fundación corazón a corazón se tiene que dar cuenta de que hay una donadora que sirve en el Espíritu y en verdad en ese lugar en el centro de la puerta. En la universidad hoy se tiene que ver la evidencia de que hay una convertida que a la hora del Señor que pase lo que pase que el sistema me quiere envolver en las cosas que me atraen porque el mundo es fuerte. Tenga cuidado con gogear al mundo y con gogear al diablo. Satanás sabe nada que tú a ustedes. El problema es el tal que tenemos que estar bajo la brecha y no darle cabida a él para que le entre. Te bendigo y te cubrimos en el nombre de Jesús por el 10 de años. Tus evidencias tienen que decir más por ti que tú que ellos decían a ti lo que impiden. Tus evidencias tienen que trancar de ruego a todo el mundo. No, yo sigo a un Cristo vivo que nos respalda y que está conmigo como poderoso. Y presentarnos mañana en el departamento de salvadura tienen que entender que hay un Cristo que restargó mi vida y que yo quiero que te salga tú también. Eso es lo que tú tienes que proyectar en la ciudad humana. Que llegó un hijo de Dios que está soldando y mi vida se me trae así cumpliendo. Sigo escrito en el corazón y tú tienes que servir y se mueva al infierno. Alguien lo está escuchando en esta mañana. En el monográfico lo está haciendo para hacer el ingeniero. en el sistema se tienen que dar cuenta lo que están haciendo la tesis contigo de que hay un Cristo que vive en tu corazón y que por tu bajo cobertura la que tú tienes ellos son sables en el momento porque tienen que arrepentirse. Porque Dios no, pues tú sabes lo que pasó con tu hermanito entonces él está en la casa de la móvil y se metieron y se metieron las manos y se metieron y si la misericordia no lo alcanza a ellos el papá comenzó a tirar de afuera después de a él que estaban a él. Se entran todos y todos dejaron a mi sobrino afuera porque el ladrón llegó el ladrón llegó quitó el celular y quitó a todo el mundo y mi sobrino trataba afuera fácilmente el tipo decía ¡dispáralo! ¡dispáralo! ¿y quién te dijo a ti que el motoconcho se gobernaba? Porque hay una cobertura bajo esa gente que nos cubre el 24-7 pero lo que andamos ojo no somos inipotentes porque la gente es equivocada con el Salmo 91 que el que habita el abrigo por eso el compromiso fue lo que andamos no lo que están afuera hay gente que tiene problemas con esto que el Salmo 91 yo lo pongo en práctica para mí y a mi familia mentira es algo que andamos el Salmo el que habita el abrigo morará bajo la Salmo 91 por lo que andamos bajo el abrigo si usted entiende que su familia tiene que estar bajo el abrigo oren por ello para que se convierta pero quiero que se lleve a su casa esto el Salmo 103 dice bendice el mamí David lo decía con mucha aflicción aunque su carne no quería porque le había que reconocer bendice el mamí y no olvide ninguno su beneficio cada vez le llegó a una persona subiendo cosas negativas cosas que van en contra al principio de lo que Dios dijo que iba a hacer con esa persona proclamando propagandas mundanas de vida cuando el Señor te sacó de los 12 negocios desde la putrefacta entonces no le va a dar con el Señor me da pena no solamente ella cualquiera de nosotros